Muy buenos días a todos y todas desde TGW La Voz de Guatemala, el presidente Colón comunicándose con los guatemaltecos y guatemaltecas. Muy buenos días a todos. El día de hoy pues tenemos una agradable visita en el programa, toda una institución y el movimiento cooperativo, don Ferdolfo Orozco, con quien hemos compartido ya, mejor ni digo la cantidad de años, pero un hombre que ha impulsado el cooperativismo de Guatemala y ha ocupado distintos cargos, actualmente todavía está como presidente de la COP, y que quiere que yo lo despida, pero no hay modo que lo despida, legalmente hay que hacer un relevo, pero agradecer ese servicio a la patria desde el movimiento cooperativo que le ha dado tanto beneficio a Guatemala. Esta semana pues tuvimos actividades muy importantes en el área económica, particularmente la visita a Fedeco Vera y a Fedeco Cagua, dos federaciones cooperativistas importantes en el país que generan un gran bienestar, y en el caso de Fedeco Cagua, más de 20.000 pequeños productores exportadores, me dio un gran gusto y un gran respeto ver esas bodegas de café. Muchas gracias, presidente. Y ver esos, cuando pregunté por qué la distinción de colores en los sacos, era la distinción de los proveedores, las distintas certificaciones, un trabajo de calidad, de profundidad, ver ahí grandes cadenas mundiales de cafeterías, y ver que los pequeños productores están surtiendo ese sagrado y ese grano de oro de Guatemala, y lo más importante también con Fedeco Vera, las dos federaciones, haber tenido en un año tan crítico económicamente como fue el año pasado, resultados económicos positivos, en un caso repartieron 5 millones entre sus 143 socios, que es el caso de Fedeco Cagua, y en el caso de Fedeco Vera creo que fue también una cantidad similar en su amplia rama y red de cooperativas. Así que realmente a mí me da un gran gusto ver acá a un bingo Q, por ejemplo, un campesino que llegó a ser, se voló 41 mil kilómetros en visitar sus cooperativas y en su gestión como presidente de la federación. También la visita a PT en el día sábado, donde se inicia en ese departamento, le entrega 1.142 becas para los estudiantes, 109 para básico, 39 para diversificado, y 947 becas más, que van a hacer que estos 1.142 jóvenes tengan mejor posibilidad de cumplir sus estudios. También se entregaron obras de importancia en San Benito Petén, San Benito Petén, con el apoyo de la corporación municipal y el alcalde, que es un alcalde que tiene una visión de desarrollo muy importante. Para San Benito se inauguraron todo el sistema de drenajes, el 96% de la población tiene agua potable, realmente importantísimo. Y en San Andrés, perdón, en San José Petén, con apoyo de organizaciones sociales ecológicas, el apoyo de la municipalidad, el apoyo de la universidad rural y el apoyo del gobierno central, se está construyendo la primera escuela ecológica rural, que esto va a brindar una serie de técnicos en medio ambiente de la localidad con el sabor petenero, con el espíritu petenero. Así que fue una excelente visita. Y adicionalmente, y en el área social lo más importante de la visita al Petén es el anuncio de que el Ix inicia la cobertura de maternidad y enfermedad común en el Petén, es el primer resultado positivo, pero el segundo es que en dos años, tres meses de nuestra administración, respetando la autonomía del Ix, apoyando al Ix, el Ix ha llegado a tener cobertura nacional. El sueño dorado de Juan José Arevalo, que él había pronosticado que iba a ser en 1960, la cobertura nacional se da en este gobierno y se cubre todo el territorio nacional, con lo cual yo felicito a los afiliados, a los empresarios, a los contribuyentes del Ix, y especialmente a su junta directiva de sugerencia que han tomado con tanto empeño este aumento de calidad y cobertura de servicios del Ix. También el día de ayer tuvimos la dicha de ser invitados a la inauguración de una nueva línea de producción de pan de la corporación Bimbo en el Tejar, y me dio un gran gusto ver cómo más de 1.300 guatemaltecos se han desarrollado, un promedio de empleo de casi 7 o 8 años, tiene toda una tradición de respeto laboral, de evolución laboral impresionante, y creo que ha multiplicado 65 por 65 veces su capacidad de producción desde que vino a Guatemala hace 20 años, está contento, también tuvieron resultados importantes, porque es una compañía pública el año pasado, en época de crisis, y al igual que los cooperativistas supieron administrar la crisis, y aún con la crisis salir adelante con buena su utilidad. También el día lunes hicimos una presentación al liderazgo nacional sobre el simulacro de terremotos que se va a efectuar el día 8 de junio, y nuevamente, como dijimos el pasado miércoles, no hay ninguna advertencia de terremoto, no hay absolutamente ningún aviso de esto, sino simplemente es un acto de responsabilidad como producto de una serie de evoluciones y de la política nacional para reducir los riesgos de correr, y es un evento más de un proceso que se está haciendo, hemos recibido ya la oferta de varias empresas, quieren participar tanto en sus simulacros internos como participar en un simulacro que pueda ser una lección para evaluar qué tan preparados estamos para afrontar un desastre que ojalá no se dé nunca. Tuvimos el día de antiguo la visita del subsecretario de Estados Unidos, es la tercera visita del Departamento de Estado de Guatemala en poco tiempo, hay mucha dinámica entre el gobierno americano y nosotros, los temas principales con el señor Arturo Valenzuela fue el tema migratorio, donde, cuento la anécdota, le dije que me habían ofrecido hacer algunas manifestaciones en apoyo a los migrantes nuestros, le dijo que los hubieran dejado venir porque yo hubiera ido a manifestar con ellos. La política del presidente Obama choca con la política estatal de Arizona, con esa ley, que realmente es una ley que atenta contra la evolución humana y contra el respeto a los derechos humanos, y yo esperaría que de alguna manera frenaran ese tipo de iniciativas que lejos de avanzar en el trato humano y en la libre locomoción del hombre y la mujer en todo el mundo, sea corregido ese camino. También el tema de Honduras, fue un tema importante con el secretario de Estado, el tema de Centroamérica como región, y por supuesto el tema de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, que vamos avanzando en la iniciativa que vamos a presentar a la señora Clinton de hacer un esfuerzo entre Honduras, Salvador y Guatemala, como un acompañamiento de justicia, algo parecido a CICIR, pero para los tres países, y cómo fortalecer nuestra capacidad de ataque y de combate al crimen organizado. Y esta semana, al iniciar este programa, le decimos feliz cumpleaños a Ronaldo Robles, que está cumpliendo sus 33 años. Gracias, presidente. Felicitaciones, que la pasen bien en familia, hoy es una orden presidencial, andan a disfrutar con la familia después de las 5 de la tarde. ¡Ah, después de las 5 de la tarde! ¡Tiene feo! Felicitaciones. Y el día de esta semana tenemos a la vista varias actividades. Hoy por la tarde estaré visitando al presidente Lobo por un par de horas para continuar de normalizar las relaciones entre los países de Centroamérica. Estaremos hoy por la tarde con él y los temas, pues, es la relación bilateral, la normalización de relaciones.